Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pupurri Digital, un gusto que nos volvamos a encontrar. Y hoy les quería hablar de una tecnología que viene dando vueltas ya hace unos cuantos días y semanas. Se trata de ChatGPT. Esto es una tecnología de inteligencia artificial que lo que permite es poder generar algunos textos, pero redactados de una forma muy amigable, muy coloquial y humana. Cuando en realidad se trata, como decimos, de inteligencia artificial. Esto es unos textos, unas respuestas que están automatizadas, robotizadas, por decirlo de alguna forma. Y tenemos la posibilidad de acceder a esta tecnología que pertenece a OpenAI. Uno de los creadores de esto es el reconocido y polémico Elon Musk, que está atrás de esta tecnología. Así que dato no menor para tenerlo en cuenta en el contexto en el que vamos a estar nosotros compartiendo preguntas, inquietudes, información. ¿Cómo funciona? Es una plataforma que uno puede acceder a través de la página web. Lo buscan como ChatGPT y ahí van a poder loguearse de forma gratuita. Ingresan un nombre de usuario, ingresan una contraseña y directamente se abre el programa que funciona como un chat, como estamos acostumbrados, donde nosotros vamos a poner alguna pregunta o alguna instrucción que queremos que haga o que nos dé una evolución esta inteligencia artificial. Le ponemos Enter y ahí solo y automáticamente nos va a dar una respuesta a lo que nosotros estemos preguntándole. Bueno, algunas cosas a destacar. Mucha velocidad en la respuesta y gran cantidad de información. Tiene enorme cantidad de datos para poder generar esa respuesta a lo que yo le estoy preguntando. ¿Es inteligente autónomamente? No. Tiene mucha información precargada y es por eso que me va a ir dando distintas respuestas. Y a medida que nosotros usuarios vamos entrando a distintas partes del mundo, con distintas inquietudes, distintas formas de escribir preguntas y distintas expectativas en las respuestas, es que esta tecnología va como aprendiendo. Va tomando toda esa información de lo que nosotros le vamos dando para que al siguiente usuario que haga esa pregunta ya esté más ágil y entienda por qué lado va la respuesta. Algunos usos, la verdad es que se le puede preguntar, por ejemplo, cómo funciona una red social, cómo funciona TikTok y solo ChatGPT te va a generar su propia respuesta de cómo funciona y cómo uno puede interactuar en esta red social. O también se le puede preguntar propiamente para qué sirve ChatGPT y solo te va a dar su opinión. O para hacer alguna receta de algo o alguna recomendación, escribir una nota, un artículo. La realidad es que hay cantidad de ideas que se pueden desprender a partir de esto. Una pregunta o un concepto y es entonces automáticamente que la inteligencia artificial va a generar este texto. La realidad también es que tiene ciertas limitaciones porque, como decimos, son datos que están previamente cargados. Entonces, no va a poder responder de una forma como emocional o como tenemos las personas algo más sensible. Así que eso, por suerte, todavía nos queda reservado a nosotros. Otra de las particularidades que tiene es que hay ciertos límites cuando la pregunta es muy complicada y por ahí no la puede entender, te va a responder que no lo está entendiendo. O quizás cuando es alguna pregunta de algo medio peligroso o oscuro, solo va a encontrar el límite y va a decir que no va a responder ese tipo de preguntas. Y además, en cuanto a los datos que tiene cargados, hay algunas observaciones, apenas uno ingresa a la página, que dice que en lo que son eventos o sucesos históricos previos al 2021, puede haber alguna información que sea un poco vaga y que haya que tener ciertos recaudos. De todos modos, como sugerencia, seamos criteriosos a todas las respuestas que nos va dando esta inteligencia artificial porque, bueno, es algo que se hace de manera automática y siempre tenemos que nosotros poner nuestra propia inteligencia, no artificial, sino humana, para poder discernir si esto me va a resultar de utilidad o no. Pero la realidad es que ya hay muchos que lo vienen probando, como decíamos, para generar algunos artículos, para generar algunas notas, incluso algunos community managers para redactar los copies en las redes sociales. Muchas cosas que por ahí son un tanto mecánicas, nos ayuda a hacerla de una forma más ágil, pero bueno, siempre nosotros poniéndole nuestro granito de arena, nuestra mirada puntual propia y humana a esta nueva inteligencia artificial que está libre, fácil y de gratis acceso para todos los que quieran entrar a curiosear. Así que una introducción de algunos disparadores que se puede hacer con ChatGPT. Nos vemos la próxima.